Creo que mejor es prevenir que tener que lamentar después. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la exigencia de sí del Perú de que no coloquen nada encima de esto y sobre todo, dado que es de fierro la tubería, si ponen jardines ahí, van estar regando y pueden erosionar la tubería y no mañana ni pasado mañana, pero sí en un espacio de tiempo relativamente corto puede romperse y generar una catástrofe. Entonces creo que en este caso tiene sí del Perú la llamada al alcalde. Yo lo llamo a la reflexión y a la cordura, ¿verdad? Me imagino que él habrá puesto el mayor empeño en construir el centro recreacional, pero si surge un problema, como ha surgido, mejor es que lo rectifique a tiempo. ¿Su opinión acerca del juicio? ¿Cómo se va llevando el tema de la niña Tamara? Yo creo que se va a esclarecer la verdad, pero los abogados siempre intentarán defender a sus clientes y entonces son los que pueden generar la impresión que el poder judicial está favoreciendo, que la policía está favoreciendo a algunos de los cómplices. Yo creo que se hará... ¿Motación al juez, a los familiares? El día de hoy he estado con los papás de la niña en una misa aquí en el Colegio Santa Rosa. Los veo muy dolidos, destruidos, pero en fin, creo que tienen la fortaleza suficiente para salir adelante con un gran sufrimiento, ciertamente, pero me da la impresión de que ya han podido manejar un poco la situación personal. ¿A los asesinos, la reflexión en estos días de Semana Santa? Nada que sean días profundamente religiosos, ¿verdad? Que no los aprovechemos para divertirnos, sino sencillamente para acompañar a Jesucristo en su pasión, en su muerte y al mismo tiempo para experimentar el gozo de la resurrección.